Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo la traducción para este juego que se llama 5 Days A Stranger es un juego bastante famosillo por ahí para los que les gustan los juegos de aventura es un juego obviamente hecho por una persona nomás creo, ya hace bastante tiempo pero que para los que aman las aventuras gráficas es de mucho valor obviamente el juego salió en inglés, creo que en otro sitio más pero no en español entonces el día de hoy les traigo la traducción de este juego para que lo disfruten como pueden ver aquí tengo el juego abierto, obviamente es un juego que pesa muy poco también les dejaré el link por si lo quieren descargar básicamente el juego original consta de estos archivitos este se crea cuando ustedes juegan por primera vez, si no estoy mal ahora vamos a descargar la traducción la cual está alojada en mega son solo 4 MB así que no tienen que preocuparse tanto, es muy poco lo que pesa hay que agradecer a los traductores que son Kurt, Raupuro y Crimson Wizard tengo entendido que ellos son quienes ya estaban trabajando en esta traducción ya con el archivo de traducción lo vamos a descomprimir bueno, básicamente la traducción más que la traducción no es solo el juego en español sino que también tiene el juego original, es decir, podemos copiar estos archivos y reemplazar estos o sencillamente jugar el juego desde esta carpeta sin necesidad de hacer ningún cambio obviamente es importante que si van a configurar el juego le den aquí en donde dice Setup Exe Setup Expa Exe, todo para jugar el juego tienen que darle clic a los que son Expa los otros son las versiones originales pero el autor recomienda que lo ejecuten en los Exe Expa Exe, en este caso por ejemplo yo puedo configurar aquí el juego en qué tipo de pantalla quiero que se vea o si le quiero iniciar con modo ventana por ejemplo lo puedo colocar así y acá por ejemplo como pueden ver sale castellano lo dejo tal y como está ahí y le doy Save and Run lo puedo ejecutar desde acá o lo puedo ejecutar desde este archivito de acá lo vamos a ejecutar desde acá y como pueden ver el juego ya me especifica y me muestra que está en español ahí me muestra el texto de la historia hablan de Trilby que es el caballero ladrón de protagonista de esta historia así que muchas gracias amigos por haberme acompañado y espero les guste esta traducción no olviden darle like, comentar y suscribirse y también dejar algunos saludos en la página original de los autores de esta traducción nos vemos en la próxima, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!